¿Sabías por qué en Creed III Rocky no aparece ni un solo segundo? Antes de empezar, si te gusta saberlo todo sobre el cine, no te olvides de darle a seguir. Esto se remonta a Rocky I, cuando un Sylvester Stallone con solo 100 dólares en su bolsillo y un perro a su cargo que trató de vender porque no podía mantener, escribió el guión de Rocky I. Posteriormente, por necesidad, vendió todos los derechos a dos productores por muy poco dinero. Y aunque Rocky fue un éxito y se continuaron produciendo más, Stallone no recibió ni un solo céntimo por la recaudación, solo su salario por ser actor, director y guionista. Durante todos estos años, el actor ha tratado de recuperar los derechos y se descargando fuertemente contra el productor Irving Rinkler. Hasta Creed III, cuando el actor estalló abiertamente en contra de su producción, explicando que la saga había ido por un camino que él no aprobaba, ya que Stallone quería ver a sus héroes recibiendo palizas pero sin que lleguen a caer en la oscuridad. Aquí hay dos versiones, la del productor que cree que como el actor ha cobrado debería dejar de quejarse, o la de Stallone.